2 a la 8 2 a la 8 Roja la roja, roja el limón de la cama ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama Roja la roja, roja el limón de la cama La cadera, la cintura, la cadera, la cintura La cintura, la cadera, la cintura, la cintura, la cintura Una bellecita, la cintura, la cintura Una bellecita, la cintura El envío del almuerzo a corría Y llegó el orgullo de la luna de San Jordián, y me da igualmente, ¡Ocho! 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 ¡La playa de la mujer!